¡Suscríbete al canal! Está, digamos que más o menos fuera de lugar, no está totalmente fuera de lugar, porque decía aquí, por ejemplo, hay un saliente que podríamos trabajar en este momento. Además, vamos a ver si vale la pena, digamos, hacer la parte esta que sobresalga del todo, porque esta depresión que tenemos acá, pues yo imagino que puede ser de esta forma, pero es eso, es nada más una suposición. Voy a ir a la vista desde arriba con el número 7 del teclado numérico y voy a mover un poco hacia atrás. Y también, creería yo que esta parte, todo este filo de acá, este filo que tenemos acá. Ahora, no creo que sea de esta forma, es decir, usualmente los autobuses tienen ese filito, pero no hacia adelante. De acuerdo. Así que, pues nada, ahí estamos. Ahora, hay un montón de cosas que corregir en términos de la, digamos, de la geometría, pero pues que de eso nos vamos a ocupar un poquito más adelante. De acuerdo. Vamos a ir a la vista del frente y digamos que ahí estamos mayormente bien. Vamos a seleccionarlo todo, vamos a darle, es algo de aquí, Shade Smooth, solo para ver si estamos correctamente y digamos que estamos bien. Vamos entonces a la vista lateral. ¿Por qué? Porque es a partir de acá. En realidad tendría que ser Control 3, porque... Ahí, ahí. Y... Sabe que en realidad esta imagen debería de estar al revés, así que pues nada, vamos a hacer RZ180. Ah, pero se nos descuajeringa. Bueno, ni modo, ni modo. Quedémonos como está, porque no... Vamos, que no quiero que se me aburra demasiado. Entonces tenemos esta parte del marco, es decir, esta parte de acá. Así que lo que viene casi que por lógica, digamos, es hacer esta parte de acá, esta, de la parte de ahí, hacia atrás. Así que vamos a hacer GY, porque vamos a ir buscando que vaya hacia atrás. Más o menos ahí, junto con esta parte de aquí, GY, también hacia atrás. Esta parte la vamos a hacer un poquito más hacia atrás también. Y le comento, en caso de que usted no esté viendo mis directos, pues, véalos. No, en serio, estamos haciendo una serie de... Implementos, digámoslo así, para una escena de ciencia ficción. GY, demasiado. Siento yo que está interesante. Vamos, que quién va a hablar de su casa, aunque se esté cayendo, dice un dicho aquí en mi país. Pero ya en serio, es decir, no sé, de repente, por ejemplo, estamos modelando, comenzando a modelar una caja de esas, así al estilo ciencia ficción. Para ser utilizada, quién sabe, tal vez en un juego o algo por el estilo. No lo sé, no lo sé. Sobre todo porque alguien siempre a través de los directos me dijo que si no podíamos, pudiésemos hacer eso. Un juego como de disparador en primera persona. Yo le dije, extrusiono sobre el eje G. Y yo le dije, pues vamos, que un juego, tanto, tanto, así como un juego, pues, no sé. Pero algo vamos a hacer. Y siento yo que ese podría ser el inicio. Extrusionar, no. GY. Precisamente de ese... Digamos, el inicio del cumplimiento a esa petición. Repito, el juego, el juego como tal, posiblemente no lo hagamos, pero, pues, qué sé yo, los personajes y etcétera. ¿Por qué no? Así que, lléguese. Los directos son los días martes y viernes. O, sí, martes y viernes a las 4.15. Así que, más que bienvenido. Casi siempre programo el directo un par de días antes o un día antes. Para que usted tenga en cuenta la fecha y la hora. Pero, pues, si no lo hago, pues, solo tenga en mente que son martes y viernes. 4.15. Vea, aquí hay algo que se vino para acá. Esto no sé por qué. Así que vamos a borrar los vértices. Ah, ok. Edges. Solo los edges. Y aquí, ese vértice de ahí. Voy a hacer acá. Voy a seleccionarlo todo solo para asegurarme. Alt M. By distance. Y no, no había ningún vértice duplicado. Así que, bien. Bien. Vamos bien. Ahora, me interesa extrusionar esta parte de acá. Esta parte de arriba que va hasta el aire acondicionado. Así que, tengo que llegar más o menos por aquí. Si no, estoy un poquito más abajo. Y posiblemente tenga yo la necesidad de agregar un edge loop adicional simplemente para saber, tal vez un poquito más arriba, G dos veces. G, G. Para ir hacia arriba. Que esté más o menos por ahí. Y antes que se me olvide. Ahí. Y vamos a hacer G, Y. Solo que... Solo este vértice. Me interesa nada más mover ese vértice. G, Y le decía. Para que venga hacia acá. Y ahora, este de acá. Y, exactamente la misma historia. Este de acá. G, Y. Y así vamos a ir. De acuerdo. G, Y. Porque solo así vamos a ir llegando poco a poco. Y ahora... Pues prácticamente nos faltan estos tres. Vamos a hacer exactamente lo mismo. G, Y. Y pues nada. Ahí vamos. Vamos a ir seleccionando todos los que hemos adelantado posiblemente estos cinco vértices. Y vamos a hacer G, Y hasta llegar o a pasar en realidad del aire acondicionado. G, Y. Por supuesto que aquí lo estamos haciendo muy a la brava. Entiéndase de qué vamos a ir añadiendo edge loops más adelante. Pero de momento es más que suficiente. Ahora vamos a hacer S, Y, cero. Para que todo quede rectecito. Que Y para llegar hasta acá. Mire que chulada. Ahí estamos. ¿Qué le parece? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ya se le va viendo un poquito más la cara. Porque yo sé. Vamos, que los primeros dos videos han sido como que... Esto no parece. Esto no parece. Pero ya, ya, vea. Vea. Ya tiene como la marca registrada de que esto va a ser un autobús. Ahora. Las siguientes partes. Entiéndase esta parte de las ventanas y todo esto que está aquí. Esta como columna que tenemos en la parte de atrás. Van a salir exactamente de acá. Pero, pero, pero. Siendo que, pues, son figuras aisladas. Pues vamos a hacer precisamente eso. Vamos a separar. Vamos a hacer shift D, escape, G, Y. Vamos a separar solo un poquitito. Porque de hecho, en la vida real esas tienen una pequeña separación. Así que vamos a hacer ahora, E, Y. Vamos a hacer ahora. Si usted ve, aquí podemos simplemente hacer lo siguiente. E, no. Vamos a hacer tres. Para ir a la selección de caras. Y vamos a seleccionar exactamente estas cuatro caras que tenemos acá. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer E para extrusionar y bajar. Vea, aquí tenemos ya esta pared sólida que queremos representar. G, Z, hasta ahí. Hasta la parte del bumper. Porque el bumper, de nuevo, es una cuestión separada. Y como ahora ya tenemos esto, pues ya podemos ir como modelando estas partes que están acá. Así que vamos a hacer control R. ¿Dónde está? Ah, es que tengo que verlo desde acá, claro. Control R decía. Y está creo que más o menos por acá. O sea, uno para la selección de vértices. Porque solo así lo voy a ver desde acá. G dos veces para subir sobre el mismo eje. G, Y. Y empezamos aquí. Ah, ups, 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 ups. Esto no. Estos de atrás no. No nos interesan. Así que C y la rueda central del ratón. G, Y. Ahora sí. Como diría mi abuelita, ya baila la niña con el señor. Sí, es un poco... Sí, lo sé. Es un poco como que medio macho. Pero vamos, que es los tiempos de mi abuelita. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? G, Y. Y ahí. Por supuesto que, por ejemplo, tenemos que introducir acá un edge loop adicional. Exactamente ahí. Nos vamos a deshacer de estas caras de acá. Bueno, de estos vértices. Perdón, de ahí. Hacemos G, Y. Simplemente para darle esa curvatura que tiene ahí. Ahora bien. Aquí, quizá con este, antes de... Vamos a hacer dos cosas. Voy a seleccionar esta. Esta parte sin este. Y sin estos de atrás. Ya verá usted por qué. Porque lo que quiero en realidad es ponerlo parejo. Sí. Y esto se mira muy hacia adentro. Como una pequeña intentación. Y eso no me conviene. Así que vamos a hacer G, Y. Lo vamos a hacer a patita. Porque... No me interesa que quede plano. Porque si quede plano, se borra prácticamente lo que acabamos de hacer. Y no es esa la intención. Por ahí. Por ahí está bien. Tres. Ahí. Perfectamente. Quiero ver esta parte de la luz. De la luz trasera. Porque a partir de acá es que vamos a empezar nosotros a... Vamos a hacer SZ0. Solo para asegurarnos... Epa. Ah, es que no lo había. Claro. Qué tontito. SZ0. Ahí. Le decía. Quiero ver la parte de la luz trasera. Porque es a partir de acá que nosotros vamos a empezar a... Hacer hacia atrás. Voy a hacer de esto. Y voy a hacer G, Y. Y voy a hacer hacia atrás. Y en este... Vea. Empezamos a hacer acá. Y ya. ¿Qué le parece? Esto ya va teniendo mucha mejor cara. ¿No le parece? Vea. Salgo el modo de edición. Con la tecla Tab. Y si usted se da cuenta. Pues le voy a quitar la transparencia. Y mire. Pues por lo menos. Así a simple vista. Ya cualquiera diría. Mmm. Esto va teniendo cara. Hacemos exactamente la misma historia. Solo que déjeme seleccionar aquí. SZ0. Para hacerlo recto. Simplemente porque ahora me interesa dejarlo exacto donde tiene que ir. ¿Sí? Y entonces. Vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer Shift D. Escape. J. E. G. Z. Para bajar un poco. Simplemente duplicamos esos vértices. Y los traemos un poquitito hacia abajo. Y ahora vamos a hacer E. Z. Y para abajo. Selecciono estos. G. Z. Porque si usted se da cuenta. Tienen una pequeña depresión ahí. Ah. Claro que si yo tuviese la transparencia activada sería mucho mejor. Vamos a ver. Permítame. Eh. ¿Por qué lo veo yo? Ah. Claro. Un grave error. Permítame. Ajá. Ok. Ahora. Me interesa todo esto. Pero también esto. SZ0. Ahí. Simplemente para que ahora. Con estos. Y la transparencia. Seleccionada. Ah. Pequeño error. GZ. Ahí. Y ahora. Deselecciono la parte de atrás. GZ. Ahí. Ahora bien. Vamos a duplicar solamente esto de acá. SZ. G. Y. Vamos a ir para atrás. Y lo vamos a dejar más o menos al nivel que tenemos aquí. Sí. G. Z. Un poquito hacia arriba. Y déjeme ver. Eh. Control. Tres. Ahí. 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 Vamos a hacer hacia atrás. G. Y. Y ahora empezamos una extrusión sencilla Y como estamos de una sola vez en la vista lateral Pues no importa Vea Quizá déjeme llegar hasta acá Ahora Me expongo sobre el vértice Presiono la tecla L Y ahora E, Z Y extrusiono hacia abajo Voy a hacer SZ0 Vamos a presionar la letra C Y vamos a deseleccionar esto Ahora Esta parte de acá Y vamos a hacer Esto ya, si usted se da cuenta Pues se torna levemente repetitivo Pero, pero es importante Digo, no lo quiero acelerar Simplemente porque quiero que vea Cuál es el proceso completo Hace ya Ah, añales Que modelamos un automóvil Si usted se recuerda Y pues por si usted no ha visto todavía ese video Pues le pongo aquí todo el proceso Eso, no hay problema Eso, no hay problema No hay problema No es en absoluto Un problema Ahora Lo último que vamos a hacer el día de hoy Porque, pues, pues Pues porque sí Porque no lo quiera aburrir Como le decía yo Es precisamente Vamos a Seleccionar Pero vamos a hacer SZ0 Ahí Y ahora vamos a bajar A este nivel Creo que ya va viendo usted Por dónde van los tiros ¿No? Vamos a hacer C SZ0 No ¿Por qué? Ah, porque se topó con el de abajo Claro, qué tonto Bien En realidad Quizá más que eso Entonces Voy a tener que agregar Otro edge loop Aquí Simplemente para Ser consecuente ¿No? Así que vamos a la Selección de caras Y voy a seleccionar Simplemente Estas caras de acá Voy a quitar la transparencia Voy a seleccionar Creería yo que son estas dos caras Ahora déjeme comprobar Eh Sí Efectivamente A partir de ahí Así que podemos hacer Una extrusión enorme Hasta La parte esta de acá Y Ahí Por supuesto que después Nos va a tocar Hacer una Una diferenciación Vamos a tener que poner Más edge loops acá Para ir haciendo esta curvatura Posiblemente solo uno Y luego pues con un Sol division surface Ya la cosa Va cambiando ¿A qué me refiero? ¿Sabe qué? Lo vamos a hacer de una sola vez Porque Para no causarle problemas No, es más Aquí la tenemos Ya la curvatura Vamos a hacer Seleccionar estos vértices De ahí Vamos a hacer 3 Y vamos a hacer G Y Y Idea Ahí ya lo tenemos ¿Qué es? ¿Qué no es suficiente? No, por supuesto que no Pero por lo menos La La idea De cómo va a ir quedando La curva Ya la tenemos ¿A qué me refería yo con lo de los edge loops? Pues a eso precisamente Vamos a hacer C Y ahora G Y Para no perder La Digamos el dinamismo Que ya traemos hasta acá Vea cómo va Esto va Si usted se da cuenta Avanzando relativamente rápido Ojo Quiero aclarar Que como no vamos a hacer La parte de adentro Pues ahorita Solo estamos modelando Un bloque sólido Muy probablemente Más adelante Nos deshagamos De estas caras internas Es más Podríamos hacerlo En estos momentos Pero Ya Ya Yo le dije Que ya iba llegando Al final Y Me Digamos que Me mantengo En mi promesa Así que si es usted La primera vez Que viene por acá Sea bienvenido Sea bienvenida Quédese Suscríbase Que es completamente gratis Los Digamos que los videos De la serie normal De la serie periódica Son los días domingos En donde estamos Modelando un autobús Y los días miércoles En donde hablamos Todavía De Blender 2.8 Todo lo que Implica El nuevo Blender 2.8 También tengo Directos Los días martes y viernes A las 4.15 Estamos modelando Artefactos Que van a servir Para una escena 3D Y dale con 3D De ciencia ficción Y pues nada Aquí abajo Le dejo mis redes sociales Mi Patreon Las links a mis libros Y nada Nos vemos la próxima Damas y caballeros Gracias infinitas Si usted además Tiene ya rato De estar por acá Gracias de verdad Recuerde que Vamos a hacer Control Shift S Signo de más Estos Estos Archivos Archivos.blend Los puede usted Bajar desde mi blog La dirección Aquí abajito También Diseño libre Completamente gratis No hay ningún problema Usted si llega al blog Le da en el enlace Descarga Baja el archivo Archivo.blend Y usted incluso Puede ir mucho más adelante De lo que vamos En estos momentos En el modelado Del autobús Nos vemos la próxima Damas y caballeros Hasta entonces Larga vida Al software libre Clarga vida Tres Pagalleros Las Tres Tres Gracias.